Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver demostraciones con conjuntos y vamos a empezar viendo cómo se demuestra una contención. Bueno, cuando queremos ver que un conjunto B está contenido en otro conjunto A, lo que tenemos que hacer es ver que todo elemento de B pertenece al conjunto A. Hacer esto es muy fácil cuando tenemos conjuntos con poquitos elementos, como en los videos pasados, pero ¿qué pasa si tenemos conjuntos grandes? Por ejemplo, con una infinidad de elementos. Pues la verdad es que sigue siendo súper fácil, chicos. Basta con tomar un elemento arbitrario, o sea, un elemento cualquiera del conjunto pequeño y ver que pertenece al conjunto grande. De esta manera, aunque lo hayamos probado sólo para uno, lo estamos demostrando para todos. ¿Por qué? Porque todos los elementos van a cumplir las condiciones de S1, ¿sí? Entonces, el procedimiento que hicimos con S1, al que usualmente llamamos X, pues realmente lo podemos hacer con todos los elementos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Se nos pide demostrar que el conjunto de los números enteros es un subconjunto de los números racionales. En simbolitos lo que nos están pidiendo es ver que los enteros, acuérdense que este es el conjunto de los números enteros, está contenido en los números racionales. Los números racionales los denotamos con esta Q. Y pues bueno, vamos a darle demostración. Y como les decía, empezamos por agarrarnos un elemento arbitrario del conjunto pequeño, o sea, de los enteros. Y recordemos, nuestro objetivo es deducir que esta X que agarramos en los enteros está también en los racionales. Ahora vamos a hacer una observación quizá un poco obvia. Notemos que X es igual a X sobre 1. Y bueno chicos, este X sobre 1, ¿dónde vive? Pues justamente vive en los racionales, porque los racionales son de la forma entero sobre entero. La X, ya dijimos, es un número entero y el 1 es un número entero. Entonces, ¿esto dónde vive chicos? En los racionales. Y listo. Bueno, ya nada más nos falta concluir. Es que por lo tanto, si se cumple y hacemos nuestro cuadrito de final de demostración. Lo más importante chicos, nos ponemos felices. ¡Woo! Vamos a hacer otro ejemplo de esto. Dice, considerar los conjuntos A, B y C, tales que A está contenido en B, B está contenido en C. Y nos piden demostrar que C-B está contenido en C-A. ¡Woo! Bueno chicos, no nos asustemos. Mejor hagamos un dibujo de la situación. Aquí tenemos A contenido en B y B contenido en C. Aquí está sombreado C-B. Y aquí está sombreado C-A. Y notemos que C-B, pues sí parece estar dentro de C-A. Entonces ya nos dejamos de asustar y procedemos a la demostración. Paso número 0, avisar que vamos a hacer la demostración. Primer paso, agarrarnos un elemento en el conjunto pequeño. En este caso es C-B. Siguiente paso, decir qué significa que el elemento esté en ese conjunto. En este caso, que X esté en C-B, quiere decir que X es un elemento de C, pero no es un elemento de B. Vamos a hacer una observación. Bueno, nos vamos a acordar de una de las hipótesis. Como A está contenido en B, ¿qué quiere decir? Que todo elemento de A es también un elemento de B. Bueno, ¿y esta observación para qué sirve? Bueno, es que eso nos dice que si X es un elemento que no está en B, pues tampoco puede estar en A. ¿Sí? Cuestionando de dónde viene, lo que acabo de decir es esta equivalencia, que es la contrapositiva. O sea, que A sea su conjunto de B es esto, ¿no? X existe en A implica X existe en B. La contrapositiva es, si tenemos P implica Q, es equivalente a no Q implica no P. Aquí P era X está en A, su negación es X no está en A, Q es X está en B, su negación es X no está en B. Entonces vaya, como tenemos que A es su conjunto de B y que X no está en B, eso nos implica que X no está en A. Y ahora seguimos con la demostración, como ya habíamos dicho X está en C y X no está en A como acabamos de obtener, pues que esto que implica? Que X está en C menos A. Listo, porque este era nuestro objetivo. Así que ya nomás concluimos, por lo tanto C menos B está contenido en C menos A. Y ya tenemos permiso de ponernos súper felices. Entonces esta demostración estuvo cortita. Fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco relojcillos. Súper, ¿verdad? Hola, ahora queremos ver cómo demostrar la igualdad de conjuntos. Entonces chicos, aquí hay de dos sopas. O con doble contención o con puro sí, solo sí. Bueno, la opción uno es probar con doble contención. Aquí lo que hay que hacer es empezar por demostrar una de las contenciones, por ejemplo, A está contenido en B y posteriormente demostrar la otra contención, o sea, el regreso B está contenido en A. Ahora, si lo que queremos es demostrar utilizando sí, solo sí, pues aquí dice que lo que se requiere es que cada sí, solo sí sea una equivalencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que sea resultado de una definición o de una equivalencia matemática que ya hayamos probado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Sean A, B y C conjuntos, entonces A intersección con la unión de B y C es igual a la unión de A intersección B con A intersección C. Y bueno, ya saben, antes de asustarnos lo que vamos a hacer es dibujitos. Entonces, para el primer conjunto tenemos el primer diagrama que es A intersección con B unión C. Y bueno, empezamos por marcar B unión C, pero nos piden que lo intersectemos con A. Entonces, al intersectarlo con A lo que me queda es nada más esto verde de aquí. Ahora vamos a ver el otro conjunto en el otro diagrama. Y empezamos con A intersección B. A intersección B es esto de aquí. Y dice que lo juntemos con A intersección C. A intersección es esto de aquí. Y lo que me queda en total, pues fue justamente lo mismo. Ya que vimos que los dibujitos son iguales, pues nos ponemos felices, ¿no? Porque ya tenemos el presentimiento de que esto va a salir bien. Vamos a empezar por hacer la demostración con doble contención. Y vamos a empezar con la primer contención. O sea, de aquí para acá. Entonces, nos consideramos una X aquí, en primer conjunto. Y vamos a ver lo que significa. Que X esté en la intersección de estos dos conjuntos. Esto significa que está en A y que también está en B unión C. Entonces, de aquí sabemos que X está en A. Pero tenemos dos posibles casos con esto de que X está en la unión. Puede ser que X esté en B o bien que X esté en C. Entonces, lo que tenemos que hacer es proceder por casos. En el primer caso, X va a estar en B. Y en el segundo caso, X va a estar en C. Vamos con el caso 1. Bueno, si X está en B, entonces tendríamos que X está en la intersección de A y B. Porque ya habíamos dicho que X está en A y estamos en el caso de que X está en B. Y por lo tanto, si ya está en esta intersección, pues va a estar en la unión de este conjunto con cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces, en este caso, ya obtuvimos lo que queremos. Vamos al caso número 2. Si X está en C, entonces X va a estar en la intersección de A y C. Va de nuevo. Porque ya habíamos dicho que X estaba en A y estamos en el caso de que X está en C. Como está en la intersección, pues va a estar en la intersección unión con cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces ya, en ambos casos ya llegamos a la conclusión que queríamos. Es decir, que X está en este conjunto. Recordamos, empezamos aquí y mandamos a nuestra X para acá. Entonces, como esto se cumple en cualquier caso, pues podemos concluir que pasa en general. Por lo tanto, esta contención que estábamos checando, sí se da. Y ahora vamos a proceder con la contención de regreso. Pues bueno, lo que toca es ahora agarrarnos una X que esté aquí y mandarla a este otro conjunto. Entonces, sea X que esté en esta unión. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Pues que X está en alguno de estos dos. ¿Sí? Entonces, X está aquí o bien X está aquí. ¿Qué es lo que nos toca? Proceder por casos. ¿Vale? Caso 1, X está en esta intersección. Que está en la intersección quiere decir que está en ambos conjuntos. ¿Vale? Lo que implica que X está en A, pues esto es esto de aquí. Y que X está en B, unión C. Si ya estaba en B, pues va a estar en B, unión lo que sea. Y por lo tanto, ya tenemos que X está en A, intersección B, unión C. Que es a donde queríamos llegar. Siguiente caso. X está en la intersección de A con C. Si X está en la intersección de ambos, pues quiere decir que está en ambos. ¿Vale? Lo que implica que, otra vez, X está en A, este aquí. Y X está en B, unión C. Ya habíamos dicho que estaba en C. Por lo tanto, está en C, unión cualquier otra cosa. Y de aquí, de estos dos, pues obtenemos que X está en la intersección de ambos. Así que, en ambos casos, X está en el conjunto al que queríamos llegar. Y por lo tanto, podemos concluir que la contención que queríamos comprobar, sí se cumple. Ahora vamos a mostrar esta misma igualdad, pero con sí, solo sí, en vez de doble contención. Entonces, empezamos tomando una X en el primer conjunto. ¿Vale? Y bueno, ¿qué significa que X está en este conjunto? Significa que X está en A y que X está en esta unión. Esa es equivalencia, ¿por qué? Porque es la definición de la intersección. Ahora vamos a utilizar la definición de la unión. Entonces, X está en A, es esto mismo de aquí. Y que X esté en la unión, quiere decir que X esté en alguno de los dos. Entonces, esta igualdad dijimos que se va por la definición de unión. Siguiente, vamos a utilizar ahora la distributividad de I, I, O, o sea, de conjunción y disjunción. Entonces, esta propiedad, cuando vimos propiedades de las proposiciones en lógica, sí chicos, y listo. Entonces, esta sí se cumple por distributividad de conjunción y disjunción. Siguiente equivalencia es la definición de intersección. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, nada más estamos agrupando, ¿sí? O sea, que X esté en estos dos, quiere decir que está en la intersección. Y otra vez, que X esté en estos dos, quiere decir que está en esta intersección. Y ahora sigue la definición de unión. Si está en alguno de los dos, pues ¿en dónde está? En la unión. Y listo, entonces aquí ya terminamos. Ustedes seguramente están pensando, esta definición, esta demostración está súper más fácil. ¿Por qué uno querría utilizar la doble contención en vez de esta? Pues bueno chicos, o sea, esta fue bastante más corta, pero aquí nosotros sí tuvimos que utilizar cosas previas, ¿sí? Aquí nosotros ya teníamos que utilizar la distributividad que ya fue previamente demostrada, ¿ok? Entonces, la ventaja de la doble contención, pues es que de alguna manera esta demostración sí es autocontenida, ¿vale? Con estos ejemplos hay algunas cosas que quizá debimos notar. La primera es, cuando trabajamos con una unión, la manera de proceder es por casos, chicos, ¿sí? Entonces, tenemos que un elemento de X está en la unión de A y B, pues habría que ver qué pasa cuando X está en A. Y el otro caso sería qué pasa cuando X está en B. Ahora, ¿qué pasa si X está en la unión de tres conjuntos A, unión B, unión C? Pues tendríamos tres casos. Primero habría que ver qué pasa cuando está en A, luego qué pasa cuando está en B y posteriormente qué pasa cuando está en C, ¿ok? Y bueno, esta es como una subobservación. También podemos proceder por casos cuando no sabemos si un elemento está en cierto conjunto o no. Esta observación va orientada al hecho de que un elemento X está en un conjunto A o en su complemento. No tiene más opciones, o está adentro o afuera. Y bueno, ya que estamos hablando de demostración por casos, pues les recuerdo las reglas. Se deben de considerar y agotar todos los posibles casos, ¿sí? O sea, si tuvimos que algo está en la unión de cinco conjuntos, pues hay que ver un caso para cada uno de los cinco conjuntos, ¿vale? La siguiente regla es necesario que en cada caso se llegue a la conclusión deseada, ¿sí? Si alguno de los casos no funciona, entonces la demostración no sirve, ¿sí? Entonces va de nuevo, para cada caso debo de llegar a donde quiero. Y listo chicos, nos vemos.